Y que te pida la mamá porra, que te pago de tu pecho, que te pago de tu pecho, que te pago de la gloria, que no es tu partido derecho, que hacienda que no te mora. Y que me perdiste los rojos, que me pintaba la ropa, la ropa no va que como, que la garrafa te coma, y que me abriendo las alas, que se va cerrando la boca, y me falo de esa ropa la hirida loca, que me rim cobra de tu pecho, que te pago de la gloria, que te pago de tu pecho, que me trajo calcada del pensamiento, que me lloré de la grama, que te pago de la gloja, ya que me quedo dormido y en esta cama más no llamo a una rocka, soñando con los castigos, soñando, que aún me toca. ¡Vamos! La vuela de sentimiento que ha crecido ya tu verá. La vuela de sentimiento que ha crecido ya tu verá. solo se puede gastar a ver los videos y cada video